Que asca No manches pinche vato No manches No manches No manches No manches No se la ves Ahí va, ahí va, ahí la ves Hola Casi la mato Casi la mato Casi la mato Se me a bogea el LOL tío De verdad Se bogea? Los Froot Loops Si compras los mas grandotes te regalan una cucharita Pues saben que acá los Froot Loops son diferentes O sea, se veían mal los Froot Loops aquí en España Como que eran cereales con muchísimo azúcar y tal Y no gustaban por eso O sea, estaban como mal vistos Entonces los Froot Loops que traje en Europa Son una versión como con menos azúcar Que no sabe tan bien Porque yo los he comido en Estados Unidos Y luego, por ejemplo, no está el aro verde Solamente hay amarillo, rojo y rosa creo Lo nerfearon Lo nerfearon brutal Lo nerfearon Ok, chavos Carréenme re duro, eh Toda la partida depende de ustedes, eh Que esto se ve bien depende de ustedes Yo te digo, con Maokai eso está ganado Maokai está OP aquí Pero completamente OP Las mecánicas de Yumi brutal Yo confío, men ¿Sabes en quién no confío? En Francisco, men Ese men es muy malo Las mecánicas de Yumi brutal Confía en él, por favor Él no confía en mí porque le gané un 1v1 El mejor Yasuo de LAN 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 ¿Sabes dónde hay que tener cuidado, güey? Con Fran es tremenda miedo Ok Pero te ganó 1v1, men Exacto, loco Si tienes miedo Yo reté a Manute una vez también ¿A mí? ¿Cuándo me has retado tú? ¿Te reté una vez? ¿Sí? ¡Qué bueno! Pero parece que nadie te mandó el vídeo ¡Ojo! Pues no sabía nada, ¿no? Oh, man Está bien Bueno, de España solamente echado con Gerba ¿Con Gerba? Sí ¿Y qué tal? ¿Qué pasó? Pues le gané una, me ganó dos y ya ¡Qué OP, Gerba! Gerba está OP, tío Me cae genial El mejor Yasuo Si te hacen cc No te puedes meter a alguien Como en 5 segundos, creo No mueras, bro ¡Sat! ¡Lol! Sí, está Está bueno ese combo, ¿eh? ¡Ay, Francisco! ¿Qué estás haciendo, Francisco, eh? Sí, está bueno, loco Está bueno Generalmente llevo ayuda ¿Viste lo que pasó? Era, era, era Se quedó ahí No, no, men No Men Güey Güey, les dije una sola cosa ¡Carreme! No me lo creo ¿Qué están haciendo, güey? Carreando por el equipo enemigo ¡Oh, my God! Ah, me morí ¿Qué voy a planear? Pero es que literalmente uno cae encima de la jaula, loco Literalmente Está bien feo Y luego el Darius me jala y... ¿Qué está haciendo? Menos mal Manuto se la rifa No, no, no mien No, m... No, no, no... Ya valí Oh, no, no... Darius ¿Ahí está? No tengo botitas, todo bien Ahí viene, ahí viene Si a ustedes les está yendo muy mal No me imagino cómo me va a ir a mí Yo apesto con ese campeón Oh, bro Hey, tremenda Ya tengo espada Francisco no está tan malo Es que es tan nervioso Muchas gracias Miguel, tío Por las estrellas Buenísima Miguel, muchas gracias Muy buena Miguel El pan a Miguel Ese Miguel es bárbaro, men Es bárbaro Y una de estas y pum, le ya le dono una cajita de Fruit Loops Al manito Es terrible, de verdad El que ha probado el verdadero Fruit Loops Sabe que es terrible, tío Lo que hicieron en España Ah, entonces fue un nerd Sí O sea, si le quitaron el Fruit Loops verde Le quitaron A la madre, loco La pera, no sé La manzana verde Ouch Manzana verde Me salió mal Me salió mal, tío Lo hice al revés Yo solo les pedí una cosa ¡Querren, men! Tranquilo, men Ya conseguí dos kills ahorita No Dios, porque se agrupan aquí en top, tío ¿Sabes a quién hay que matar, men? Al men que nerfió los Fruit Loops, güey Ese güey quedó al revés Aquí, aquí, venid, venid Ayúden, ayúden Ayúdenlo Corre, corre, corre No, manotes No, igual valió Buena, buena, buena Worth, worth Yo hago algo, men Yo hago algo Y esa pared Ahí está, le paro la... Ah, toma, chiquita No, no Buenísima Buena, buena, buena 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 Buena, ¿quita robarlo? Oh, el Veigar, casi se lo hace Mira, mira, viene, viene Ayuda, 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 ayuda ¡No! Vale, creo que no va a poder ayudar Pobre, man Util, man Ya hace falta Punt-Bus Ahí está Cuento Buena Buena, crono Yo llegué aquí Todo bien Ok, ok, ok Estás bien, estás bien Le puse ahí la barrera Para que no se deme Vamos a tener que cambiar de botas Mira, nomás con Aula No, men, subete Subete, men Subete, men Subete, men No, men No, bro Tenía que subir en ti, loco Haría una trampa que no pueden esquivar Hay que recordar banear a Veigar, men Y a Darius Y a Casadin y a Elkazis ¡Qué ascazo! ¡No manches, pinche mato! ¡No manches, loco! ¡Brite, loco! ¡No manute, no se la des! ¡Ahí va, le baila! ¡Oh, la cabrera! ¡Casi lo mata! ¡Casi loco! ¡Le baila, qué traiga! Lástima, lástima ¡Voy, boy, jing, boy, jing, boy, jing! Y le perreo a Yer, manute, veamos por aquí Perreo duro Oh, sí Llego, llego ¡La Yumi! ¡Premio doble! Buena, buena, buena Muy bien, chavos Yo aún confío en eso El único problema es que está Francisco en la partida ¡Muy buena, mano! ¡Muy buena! Hasta que por fin ¡Ayuda! ¡Ayuda, ayuda! ¡Ayuda, güey! ¡Cúrale, cúrale! ¡Ay, por qué te regresas! La tilteada del Veigar, eh La tilteada del Veigar Sí, man ¿Te vas a poner así? ¿Por qué la gente se tiltea en Ur? ¡Yo qué sé, tío! ¡Lo entiendo! Güey, yo estoy súper tilteado Tilteadísimo, me ¡Qué! Pero es Ur Desde que me... No, desde que me hijo eso, Manu Te los fruit loops Ya me asustí De los fruit loops, loco O sea, yo sigo pensando en eso, loco Es terrible, eh Sigo pensando en eso Todavía Ok Hay que ganar esto, eh Como sea Venga, 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 venga ¡Buena! ¡Ojo, ojo! Hay un Vegar aquí salvaje Buena, muchachos ¡Cronito! Tira Lo maté, lo maté Vale, vale, vale Vale, vale Ah, se me echa Oh Oh, lo maté What? Vale, vale Tirad aquí, tirad aquí Vamos a ganar, vamos a ganar Esto se gana Tiremos, tiramos Hay que hacer un Nashor, eh Como sea ¿Vamos Nashor? ¡Ay, Dios mío! Nashor, ¿podéis? ¿Podéis Nashor? Vamos, vamos, vamos No, no los guíes No los guíes O sea, Manute Que sí, que les matamos Buena, Manu, buena Buenísima, Manu Grande Venga, venga, Nashor Nashor y ganamos Bailamos, bailamos Vamos aquí, aquí Saltamos Nice ¿Cuadra, cuadra? ¿Cuadra, cuadra? No, no pude No, la cuadra ¡No! ¡La cuadra! ¡La cuadra! ¡La cuadra! Ah, claro, es verdad Que tiene que ser cuadra Sublime La capa de fuego solar No pude evitarlo ¿El Manute le roba el pesta? Sí, le roba el pesta Ya tenemos título de vídeo Oh, my God Ojo, que vengan, eh Porque tiene mucha vida el varón Ya llegué yo, men Yo tengo defensa ¡Cúrale, cúrale, men! ¡Cúrale ese, men! ¡No te mueres, cloro! ¡Tenéis vallas aquí, eh! ¡Eso, loco! No, no te roba el pesta ¡No, no vienen, no vienen! ¡No vienen, no vienen! ¡Uy, uy, uy! ¡R, R, R! ¡Yeah! ¡Buenísima! Igual muere, perfecto ¡Oh, no! Vale, con que quede alguien con vida ¡Oh! No va a ser ¡Vilan y Dalí! Bueno, casi Bueno, pero no lo tienen ellos ya Oye, que buen varón, eh ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! Se puede, se puede Mira, Kha'Zix en bot, eh Está vaqueando Da tiempo, da tiempo Da igual, da igual, da igual Ahí se viene la estrategia, eh Por fin Después de 17 minutos de juego ¡Eso! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Qué ganar y qué nada! Tú lo vas a poner ahí Lo vas a poner ahí Por favor, por favor, por favor ¡Sí me voy, sí me voy! ¡Ay, Dios mío! ¡No, men! En la siguiente, Kebo Porque esta está muy difícil, ¿no? ¡Tranquilo, Krono! ¡Confía, men! ¡No confío, Kebo! ¡Viene, viene, viene! Me canse de confiar Me canse de ser bueno De por sí yo no hago nada en la partida Me pueden traigardear lo que quieran Me van a coger, tío ¡No! Aquí nos quedamos, eh Peleamos, lo peleamos ¡No! Bueno, Veigar está acá ¿Tiene Knife? ¡Buena! ¡Buena, buena, buena! Veigar no está yendo para allá Sí, está yendo para allá Está yendo para allá Krono, mucho cuidadito ¡No! ¡Nice! ¡Pera, espera, espera! ¡No! ¡Viene Veigar! ¡Viene Veigar! ¡Uy! ¡Qué buen flash, Manu! ¡Qué buen flash! ¡Uu! ¡Perfecto! Aquí es donde empieza la... Mecánicas con Maokai, eh ¡Ay, no! Así tiene que ser Me imagino A ver, acá me pongo esto así bien La estrategia de Kevo ¡Ja, ja, ja! ¡Huevo, huevo, huevo! Mira, se desvían, se desvían ¡Lominion, mira! ¿Cómo que se desvían? No se pueden desviar, wey ¡Imposible, imposible! Mira, se van por aquí Se quieren ir por ahí, wey ¡No se van, no se van! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡No, men! ¡Lo hice mal! Ahora sí ¡Wow! ¡Nos quedamos, eh! ¡Si queréis! ¡Se están desviando, men! ¡Se están desviando! ¡No! ¡Se están desviando! ¡Uy! ¡No se van a ningún lado, men! ¡A ningún lado se van! ¡Oh, my God! ¡Me flash! No, yo no puedo, eh ¡Wow! Yo solo no puedo ¡Oh, le mato! ¡No, me flasho el ladrillo! No, se van, ¿no? ¿O qué? ¿Por qué tienes tampoco estos minions? Sí, no están desviando ¡Es que se te van! ¡Se te van! ¡Mira, mira, mira! ¡Nada! ¡Mira, nada! ¡Son inteligente, lo mínimo! Olvida la estrategia ¡Ey! ¡Es la perra! ¡Soy inteligente! ¡Buena! ¡Qué es eso, men! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira! ¡Ya saben por no necesidad! ¡Eres grande! ¡Loco, qué minions! ¡Yo les agarro, wey! ¡Yo les agarro! ¡No se van a ningún lado, men! ¡No se van a ningún lado! ¡Mira, se van por aquí ahora! ¡Mira, mira, mira! ¡No, ven! ¡Soy inteligente, loco! ¡Lo mínimo! ¡Inteligente de mis huevos, wey! ¡Inteligente de mis huevos! ¡Hay que ganar! ¡Hay que ganar esto! ¡Hay que jugar a ganar! ¡Inteligencia al fin! ¡No podemos perder esta, tío! ¡Buenísima partida! ¡Mira, mira acá Sabine! ¡No podemos perder! ¡Venga, trono! ¡Venga, trono! ¡Lo voy a llenar! ¡Oh! ¡Oh, sí le di! No, pensé que le fuera a dar eso Para ser sincero Men, yo no vi ningún video de esto, wey Yo soñé esto ayer ¡Oh, ya perdieron! ¡Esto está hecho! ¡Eskeler! ¡Porque me lo ordenó! ¡Dios, qué velocidad, loco! ¡What the fuck! ¡Porque me lo ordenó! ¡Qué malo te lo ordenó que ya ganáramos! ¡Hay que hacer otra cuadra, eh! Antes de acabar ¡Activaros! Daris le regaló el juego Cake W ¿Quién dijo que los minions no tienen inteligencia artificial? ¡No se van! ¡Ya descubrí, ya descubrí qué pedo! ¡No mames! ¡No mames! Nada más vamos a abrir el nexo para tener la victoria asegurada Sí Ok, así no se van Así no se van ¡No! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¿A dónde? ¡Dios mío! ¡Loco, mira lo mío! ¡No mames! ¡Ya no hay tantos gris! ¡Buenísima, buenísima! ¡Se tilteó el Veigar! ¡Que flipas, eh! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Bueno, bueno, bueno!